El Fútbol de la Soproteibol El Fútbol de la Soproteibol surge del empeño de uno de tantos aficionados al futbolín a no renunciar a este pequeño gran deporte. Sin más pretensiones que la de tener un futbolín en tu propia casa, se diseñó la primera mesa futbolín para poder disfrutar de esas partidas tan alegradas con los amigos pero esta vez en el cálido ambiente del hogar. Poco a poco nos dimos cuenta de que este sueño no era el sueño de una sola persona, sino el de muchas. Por ello, quisimos hacerlo realidad y recuperar un juego tan clásico y tan nuestro como el futbolín. ¿Y qué mejor manera de recuperarlo que combinarlo con una elegante mesa de salón que cualquiera pudiera tener en su casa y que fuera fácilmente transformable en un futbolín tradicional como los de toda la vida? Hablamos de un concepto totalmente nuevo de mesas futbolín, patentadas y fabricadas artesanamente en España. Piezas únicas que se convierten en un lugar de encuentro y ocio ideales para los amantes de la decoración y el buen gusto. Queríamos que por primera vez la calidad de los materiales, el diseño, la elegancia, la practicidad y la decoración se unieran a la pasión por el fútbol. De este primer sueño surge otro no menos importante, es el sueño de hacer las cosas de una manera diferente. Demostrar que hoy en día se pueden hacer negocios al mismo tiempo que se ayuda a la industria necesitada, se promueve la inclusión y se contribuye a la creación de una sociedad más justa y solidaria. Trabajamos con pequeñas industrias, con métodos tradicionales en el proceso de fabricación y todos nuestros productos se ensamblan de manera artesanal en un centro especial de empleo perteneciente al grupo AMAS, que está enfocado a la integración de personas con discapacidad intelectual, lo que a muchos podría sorprender pero que nos aporta un gran valor añadido en términos de calidad y acabados, gracias al mismo y la dedicación con la que realizan su trabajo. Nuestros jugadores también son pintados a mano uno a uno en el centro ocupacional perteneciente al mismo grupo. Y con todo esto no queremos decir que seamos un ONG sin ánimo de lucro, pero sí que pretendemos hacer negocios de una manera diferente, mucho más solidaria y mucho más justa. En definitiva, tratamos de cumplir un sueño que cada día es el de más personas. ¡Gracias!